¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Aile The Productions. Volvemos a la música después de tanto resumen y hoy les voy a dar mi opinión del nuevo álbum de Aftertaste de... Yo le diré, Kenya Grace. Este álbum es de un artista que recientemente ha aparecido en TikTok, principalmente hace mucho drum and bass. Comenzando con mi opinión, tenemos el primer track que es nada más y nada menos que un intro. No tiene nada interesante, solamente quiere dar a entender el concepto del álbum, no mucho. Ahora viene el segundo track, Strangers. Seguramente ustedes ya han de haber escuchado esta canción en un montón de videos de TikTok, en un montón de reels de Instagram. Por lo mismo, mi opinión es que es una muy buena canción, pero ya para este punto cansa. Pero queda muy bien en el álbum y yo la he estado escuchando algunos días, así que nada malo. Tercer track, It's Not Fair. Este es otro track drum and bass, pero es más melancólico, es más triste. Me agrada la producción que tiene. No es nada del otro mundo, pero al menos a mí me gusta la letra que tiene. Y las vocales, pues obviamente como la misma artista las hace agradable. Cuarto track, Stay. Me agrada la selección de sonidos que tiene. Se siente muy UK. Sinceramente me agradan esas vibras de UK y Dance Music. No sé si lo catalogaría como drum and bass o UK garage. No sé cómo catalogarlo, pero sinceramente me gusta. La canción logra tener mucho replay value. Quinto track, Someone Else. La verdad, había pensado que este track era uno que ya había salido antes, que nada que ver con el drum and bass. Me encanta, ¿saben? Es uno de estos tracks que puedo estar reproduciendo tranquilamente mientras hago algo. Sexto track, My Baby Loves To Dance. Este ya es más un track más dance, más electrónico. No me gusta tanto como los anteriores, pero no está mal. Séptimo track, Hey, Hi, How Are You. Este es un track drum and bass, de nuevo, que me encanta. Ya no tuve tanta impresión porque ya se había mostrado en un Instagram reel. Pero al mismo tiempo sí me gustó. Es único, es interesante. Only In My Mind es el octavo track de este álbum. Quiero confesarles que al principio no le presté tanta atención. Se me hizo como una de esas canciones que pones una vez y después vuelves a olvidar. Eso fue mi caso, pero después de unos días la estuve escuchando. Podría decir que al día de hoy me gusta. Finalmente tenemos el último track, que es obviamente el outro del álbum. Tampoco nada del otro mundo, pero sinceramente me encanta el diseño de sonido que tiene y las cinemáticas. Aprecio que los álbumes tengan intros y outros en su tracklist, porque eso puede conceptualizar más de lo que va a tratar el álbum y un montón de cosas. Voy a darles mi opinión de este álbum como yo lo sé hacer, a la manera del aldiño. Si te gusta la música electrónica, si te gusta el drum and bass y otro tipo de géneros, este álbum sin duda recomiendo que lo escuches. Si eres de las personas que no les gusta la música electrónica y que simplemente la consumen por algo casual, tiene algunas canciones que pueden ser fácilmente consumibles por el público que no escucha EDM. Si eres alguien muy casual que simplemente escucha este tipo de música de fondo mientras hace algo, lo recomiendo. Y en mi opinión personal, para hacer el primer álbum de este artista no está mal. Creo que puede mejorar y seguro lo va a hacer con el tiempo. No es un álbum malo, hay peores álbumes. Hasta aquí terminamos el video de hoy, espero les haya gustado. Recuerden compartir, comentar, suscribirse. Seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción de este video y también en la información del canal para que no se pierdan de contenido interesante. Goodbye and see you soon. Gracias. Gracias. Gracias.